Este tipo de actividades son fundamentales y destacadas para encontrarse con distintos técnicos de la institución del Instituto Plan Agropecuario y también de Iñas que estuvieron participando activamente junto al Ministerio de Ganadería de este proyecto UFIP. Allí encontramos a Fernanda Larratea del Instituto Plan Agropecuario, con quien estuvimos hablando acerca de la importancia que tiene la validación de tecnologías en el campo. Tuvimos varias demostraciones de tecnologías en predio foco. Las demostraciones de tecnologías, surgía la demanda del productor junto con el facilitador. Nos llegaba a nosotros el componente de implementación de tecnologías y servicios del proyecto. Bueno, se elaboraba todo un protocolo y luego con la ayuda del facilitador y del productor se aplicaba una tecnología proveniente de la investigación en una situación real de un sistema de producción. ¿Cuáles han sido esas herramientas, las principales, las que mejor han tenido resultados en el predio y que los productores se están comenzando a adoptar? Bueno, tuvimos una buena adopción de tecnologías por parte de los productores en cuanto a las demostraciones. Se hicieron demostraciones en suplementación invernal de noillos sobre campo natural, implantación de sorbo manejo, implantación de pasturas perennes, manejo de pasturas perennes, festuca, fertilización de campo natural, mejoramiento de campo natural con los TUSMACU. Se hicieron diversas demostraciones en muchos temas y tuvieron una buena adopción de esas tecnologías por parte de los productores y también por vecinos. Entonces, esas tecnologías llegaron a más gente también. ¿Qué impacto ha tenido a nivel productivo, precisamente? Muy bueno, tuvieron buenos resultados económicos las demostraciones. En otras no se vio tanto el impacto económico, pero sí en otros temas como aprendizaje de los productores, mayor relacionamiento entre vecinos, con técnicos. Entonces, se generó también un aprendizaje del productor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!